DoctoresDelTiempo.com presenta Entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Nos vamos recuperando de la resaca del evento y su final, y que por fin nos deje descansar un poco, para tener una semana de novedades, pues simplemente normal. Ni muy buena, ni muy mala. Una semana con TVOs nuevos y ya está. Ah, sí, la verdad es que esta semana ha habido bastantes TVOs nuevos, incluso algunos se ha quedado también, quiero decir, al margen de todos los que decimos siempre que salen, que salen un montón, incluso dentro de nuestra pequeña y limitada selección que solemos hacer, algunos hemos dejado fuera, por razones que no vienen al caso, de manera que tenemos como media docena de números uno, esta semana yo creo que números doces no va a haber oportunidad. Castigaos. Castigaos. Y empezamos por entrar directamente al meollo del asunto, con el enésimo TVO de Generations. O sea, aquí está Marvel otra vez, con su cosa esta del Vanishing Point y tal, y sus héroes que desaparecen. Y su spam de números. En este caso toca uno centrado en, pues, los héroes de armadura Iron Man y Iron Heart. Pues sí, sí, esperaba algún tipo de, una vez más, retorno al pasado del personaje joven para encontrarse con la contrapartida más anticuada, entre comillas, del personaje original. Y dando la vuelta en este TVO. A ver, yo voy a decir sinceramente, creo que con todo lo malo que tiene a ver por partes, el TVO se llama Generations de Iron, guionizado por Brian Michael Bendis, y dibujado por Marco Rudy, Simón Kudransky y Nico León. Para Marvel, evidentemente, iba a decir, hombre, a Bendis se le puede echar en cara muchas cosas. Pero es verdad que de vez en cuando tiene unas cuantas ideas, más o menos decentes. Todo el mundo está haciendo, coges el nuevo y lo llevas a donde el viejo, y estamos ya aburridos de ver la misma historia. Pues yo le voy a dar la vuelta y os vais a joder. Y no es que coja el viejo y lo llevas a donde el nuevo exactamente, sino que es coger al nuevo y llevarlo hacia el futuro. Lo cual, pues, hace que ya de entrada tenga un giro un poquito diferente al resto. Sí, luego el TVO como tal, pues, bueno, igual que el resto de Generations, no vale para gran cosa. La premisa esta de que, bueno, examinar un poco el personaje y que encuentre renovada motivación y demás, es ridícula, en general. La aplicación práctica en este número específico, yo que sigo leyendo Invincible, Iron Man, Semanas por mes a mes, me parece grotesco, porque el personaje ya está haciendo cosas, ya está a lo suyo con sus motivaciones, sin problema ninguno por el evento, porque el evento es estúpido y está totalmente al margen, con lo cual, que le pase esto para que encuentre no sé qué motivo, es superfluo, en realidad. Es bastante gracioso, porque, curiosamente, he encontrado el hecho de que este TVO explique específicamente cuál es el objetivo de este encuentro, es decir, mucho más refrescante que el que vamos a tener en la oscuridad, de, por ejemplo, el último número que vimos de Hawkeye, en el cual, pues, el personaje estaba preguntando continuamente qué hacía allí y por qué y cuál era exactamente la razón de todo aquello y cuál sería y aquí, pues directamente te lo dice, no, bueno, esto seguramente es porque en mi experiencia esto y lo otro y lo de la moto, entonces encontrar motivación y tal y volver a tener una perspectiva distinta y ganas de vivir, vaya, básicamente es que tengas otra vez ganas de ir a molar, ¿no? y, hombre, pues es un poco absurdo que te lo suelten así, pero al menos es otra vez un cambio donde el resto de los TVOs hacen súper oscurantista el hecho este de ¡buah! ¿qué está pasando aquí? ¿por qué estoy aquí? tal y cual. Bendis te lo dice directamente. Sí, no lo hace mejor, solo lo hace distinto. Al margen, lo he dicho, la propia premisa es absurda, vale que hay personajes que se pueden encontrar más o menos perdidos o personajes que sí, que podrían estar perdidos y les viniese bien algún tipo de golpe de efecto en sus vidas que no son partícipes de esta serie de TVOs. Otros que no les hace falta, pero lo están siendo. Con lo cual, en general, el cambalache que han montado es un tanto extraño y sobre todo evitable e innecesario. En cuanto a este número en cuestión, al margen de todo lo anterior, pues tengo uno de estos clichés, uno de estos tropos, una de estas decisiones que suelen volver de cuando en cuando, de Tony Stark en un rol bastante específico, con un pretexto bastante específico que a mí personalmente no me suele hacer ninguna gracia. Es bastante, bastante gracioso porque no es la primera y estoy seguro que no será la última vez que a Tony Stark se le asigna este rol en concreto. A ver, tampoco son spoilers para la historia, con lo cual, pues vamos a decirlo porque a la historia no le afecta demasiado y tampoco es como si en un one shot hubiera mucho lugar para spoilers porque si no nuestras explicaciones se van a pasar de eclípticas. Básicamente tiene a Tony Stark como hechicero supremo otra vez. Como decía, no es la primera vez que lo hemos visto ni será probablemente la última porque por alguna razón a los autores como que le llaman mogollón la atención. Hermanos de bello facial, tío. Bendis y sus cosas. Bendis y sus cosas. El tebeo sufre también necesariamente por mucho que se pongan como se pongan por el baile de dibujantes que tenemos tres dibujantes en este tebeo. Y no es un tebeo largo. Y claro, uno empieza con un estilo muy particular, muy marcado, muy que no sé ni cómo definirlo porque soy la mierda con las definiciones y de repente te cambia a otro estilo y después tienes todavía otro, otro más desesperándote y... Sí, porque además no es especialmente cohesivo, quiero decir, ni el tebeo está dividido en tres partes muy claras. Bien, es cierto que como todos los Generations arranca con el personaje llegando y estando desconcertado, luego el personaje pasa por toda la sección de, ah, sí que estoy aquí, esto vale esto y luego pues el más o menos clímax barra retorno, pero no es una unidad demasiado sólida para contar las cosas y si bien el tebeo arranca con una textura muy específica en un futuro ya visitado, por decirlo de alguna manera entre comillas, porque tiene ciertos personajes que ya no son familiares y demás y aunque sea uno de estos futuros Marvel que pues a veces es canon, a veces no, bueno. Nunca es canon. Ya se sabe cómo son las cosas. Es canon, sí, bueno, hasta que saquemos otra historia en la que digamos que era broma. Que era broma y que el futuro es de otra manera, pero bueno, a veces cuando visitas el futuro como si fuera el pueblo de veraneo, pues te sirve para este tipo de cosas. El asunto es que, claro, es un arte que al principio arranca muy cargado, muy pictórico, muy loco, que se suma a todo ese desconcierto inicial, pero luego va perdiendo, luego se, aunque mantiene ciertas aventuras a la hora de plantear las viñetas, luego se normaliza muchísimo y luego todavía más. Con lo cual, de alguna manera, aunque acompañe a esa sensación, a que la sensación de desconcierto va disminuyendo, pierde parte de su magia y de su misterio. Asumo que ese principio es el arranque de Marco Rudy, que es el estilo, digamos, más reconocible que tiene el TVO para mí. Después ya el resto de autores, pues soy incapaz de, a ver, más o menos si podría decir en qué punto cambia uno a otro, pero bueno, más o menos no es tan característico para que el cambio quizás sea tan fuerte. Una vez más, Marvel ni se molesta en decir quién dibuja qué páginas. Después tenemos una fiesta de entintadores también, quiero decir, uno, dos, tres, cuatro, también entintadores, incluido, pues, Benico León, que además de dibujar en tinta también. Con lo cual, hombre, pues intentan que a través de la composición de páginas, pues bueno, más o menos esté todo en esta especie de composición. tienes tres coloristas, porque a Marco Rudy se colorea a sí mismo, pero ahorita es a Dean White y a Paul Mound, con lo cual es una fiesta. Sí, ese es un poco una fiesta. Todo para un número de poco más de 24 páginas. A mí todo esto me suena a, pues teníamos a Marco Rudy para dibujar este TVO y algo pasó, algo se jodió y pues ha habido que terminarlo como se ha podido. No sé, es una sensación muy, muy, muy rara, muy rara de un TVO, algunos clichés que me ponen del hígado, como lo del Tony Stark Hechicero Supremo, como el clásico, sobre todo normalmente en el universo cinemático, de nada, tecnología y magia a la misma cosa, que me pone muy, muy, muy del hígado, muy del hígado. Sí, personalmente nunca he visto muy claro ese asunto, es decir, más allá de la socorrida frase esa de... Sí, toda tecnología suficientemente avanzada bla, 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 vas a gastar la frase de tanto usarla como pretexto barato para tu trama, es indistinguible de ser un chapucero. Sí. Correcto. Esa frase. Es decir, las únicas aproximaciones que puedo llegar a aceptar de algunas cosas es algún momento de algún TVO perdido por ahí, del que además ya hablamos muy recientemente, o hablé yo muy recientemente hace poco, cuando decían, bueno, fuerza y energía son más o menos lo mismo y tal, ¿no? Ese rollo de no, pero mi poder es divino y el tuyo científicamente adquirido. Dice, bueno, sí, pero la hostia que te meto es la hostia que te meto y al final el resultado es parecido. Si nos estamos dando puñetazos no me vengas con hostias. Efectivamente. No sé, a ver, el arte le hace sufrir al TVO no solamente por los cambios sino porque y por los diferentes estilos sino porque incluso a veces hay algunas apariciones de algunos personajes que parece que están cincelados en hielo, o sea, no tienen expresividad ninguna, están como pegados en la página y hostia, no sé de dónde he salido y estoy aquí, quieto, parado, súper estático, súper... de esa sensación a veces de hey, invita a sorpresa, sacamos a alguien más en nuestro TVO va, venga, vendís, anímate y sacas más personajes en tu TVO aunque no haga falta y se esté terminando ya. No sé, da una sensación de chapuce raro porque, es decir, es el, entre comillas, el más original, aunque en fin, de todos los TVOs de Generations hasta la fecha pero al mismo tiempo es una ñapa inconsistente. No, y ojo, y está escrito con el característico estilo de Bendis y vas a tener algunos diálogos entretenidos y divertidos y que están bien escritos pero, amigo, unos buenos diálogos no te salvan una historia mediocre ni un dibujo con muchos altibajos. Sí, como ya he dicho, yo estoy leyendo la colección de Riri Williams bastante contento además porque Bendis está pegando unas patinadas de trama bastante locas y, no, ya sé que tú no, pero se está pegando unas patinadas de trama bastante locas haciendo algunas apuestas relativamente para lo que son desarriesgadas y, bueno, pues al menos es un teorio distinto. Bueno, y mientras tanto, pues Generations, ¿cómo se llamaba esto? Generations de Iron, pues muy bien, pues había que llamarle de alguna manera. Pues todavía nos quedan tres o cuatro. Quiero decir, en la portada en realidad pone Iron Man, Iron Heart, o Generations de Iron y tal, pero bueno, quiero decir, si siguen poniendo títulos y subtítulos debajo del subtítulo y más subtítulos, pues esto no se acaba nunca de referencial. Todavía nos quedan tres o cuatro. Sí, es posible. El de Miss Marvel con la Capitana Marvel, el de la Capitana Marvel con el Capitán Marvel. Por ese tengo especial ganas de verlo, a ver cuánto lo voy a odiar. La caracterización de Marvel, ya veremos. Tío, que murió hace demasiado, que no lo veo yo, hay que tener mucho cuidado. El del Capitán América y no sé si alguno más. Alguno me dejó en el tintero, pero bueno. O el del Capitán América va a ser también hilarante, después de todo lo que le ha pasado al personaje. No sé, aquel creo que era literalmente de Américas, con lo cual, pues no sé si saldrán solo dos personajes o se traerán hasta el apuntador. Bueno, ya veremos. De momento aquí, esto que para mí no deja de ser más que una curiosidad de TVO. Vaya, no, tampoco es cañada demasiado al personaje, ni nada. Sí, porque hablando de curiosidades... Hablando de curiosidades, ¿qué es lo que nos toca? Buah, sí, esta, esta sí que es curiosidad. Esto es, oye, habrá que llenar algunos huecos, ¿no? ¿Por qué? No sé, porque se ha hecho así desde el principio de los tiempos. Eso quiere decir que se hace bien. No, pero se hace desde el principio de los tiempos y vende. El cómic tapa huecos es... Ah, bueno, pues si vende, oye, sácalo. Es tradición. Journey to Star Wars The Last Jedi Star Wars Captain Phasma número uno. Sí, el título lo he escrito en la lista que solemos tener de chuleta de TVO deliberadamente así porque es... A ver, es como se llama el TVO, es como viene en portada, pero siempre me hace gracia esta fascinación de Star Wars por los títulos largos. Este Journey to Star Wars dos puntos de las Jedi presenta Star Wars otra vez, por si acaso, Captain Phasma libro uno, parte uno. Eso te iba a decir. Igual que pasaba con el de Miss Windu la semana pasada luego vas adentro y libro uno, parte uno, ajá, como que vais a ver más de un libro de esto, pero ¿dónde vais? Pero ¿dónde vais flipados? Motivaos. No sé, a ver, le han encargado esto a Kelly Thompson y Marco Chechetto, con lo cual, pues ya en principio, eh, subiendo entre comillas la media de lo que cabe esperar de un libro titulado así, que normalmente suele ser una cosa muy quitada de en medio, con lo cual hay cierta esperanza. Luego el TVO como tal no está mal, pero es un número cero. Este TVO, este TVO es el rellena huecos más de andar por casa de la galaxia. Oye, Phasma, ¿qué te pasó después de la película? Pues me pasó esto, es, sigo viva por esto. Muy bien, ¿y ahora qué vas a hacer? Comprad el número dos. Quiero decir, es literalmente eso, es, explicación es el TVO, que bueno, pues tenemos a la capitana todo el rato haciendo sus cosas, con lo cual, pues podemos empaparnos de su árida y gris y metodológica personalidad. No estoy del todo contento, a ver, no es como si en la película se hubiese visto tanto como para poder decir es que la caracterización del personaje, no, pero el meollo del número básicamente, que es cualquiera que haya visto además la película, es como, bueno, ¿quién da aquí? ¿Quién baja aquí los escudos del asunto? Pues la capitán Phasma cuando le matonean y tal, eh, eh, Phasma, eh, eh, aquí quita los escudos y quita los escudos. Lo primero que hace en cuando tiene posibilidad de librarse es, hostia, si se enteran que he bajado yo los escudos soy carne muerta, así que habrá que hacer alguna movida para que no se enteren. Y es como, hombre, no sé, o sea, pues que igual sí, que te van a limpiar el forro si lo descubren, pues casi seguro, pero tú no eras, ya sabes, una devota de la primera orden, un no sé qué, una de dos. No lo sabemos. O tendrías que haber, claro, ese es el problema. Pero, por cómo se refería a los soldados de asalto y tal y cual daba esa cierta sensación de capitán rígida y tal con el reglamento y con el no sé qué y esto hay que hacerlo así y tienes que estar en tal sitio y tienes que hacer esto y lo otro. También es la que está encima de ellos todo el rato, no sé hasta qué punto lo supervisa. No, es que no conocemos nada de su historia. Este cómic podría servir para ello o sus futuras apariciones en las películas, pero por ahora es un misterio no demasiado interesante. Quiero decir, es una sensación muy rara porque por lo menos es un personaje del que quiero saber más porque está ahí y es visualmente muy llamativo, pero hasta ahí es una sensación muy rara. Evidentemente que este TVO lo dibuje Checheto pues le da prácticamente todos los puntos que tiene el TVO, entre comillas. Es un TVO muy muy chulo. Hay algunos de algunas decisiones de diseño que a mí personalmente me enamoran. A ver, de qué nos referimos. Ah, bien, sí, sí. Pero, pero no sé, no sé, es ese tipo de TVO que, pues, es un TVO de la Capitana Phasma, es el TVO que no sabía que quería leer, pero, joder, salvo que Spavillen en el número 2 no voy a querer leerlo. El problema es que Phasma es un personaje muy en la tradición de Star Wars que mola por la pinta que tiene, pero en realidad no hace nada. El síndrome Boba Fett. El síndrome Boba Fett, el síndrome Darth Maul, es como, joder, qué pinta tiene, cómo mola, qué diseño, qué tal y cual, pero en realidad no hace nada. Sí, Darth Maul igual es un poco trying to hard, pero bueno, sí, sigue la tradición. A efectos prácticos, dice tres frases y no hace nada. O sea, bueno, sí, pega unas hostias como panes y muere ridículamente. No, me refiero al diseño, pero sí. Entonces, no sé, yo es que no estoy interesado en este tipo de historias, sobre todo cuando directamente ya las meten en la línea de acontecimientos de las películas. Es como, voy, mientras estaba sucediendo el final de la película, ¿dónde estaba? Y después vamos a hacer de puente entre películas. Digo, pues la verdad, si tengo que buscar personajes para que me cuenten historias de puente entre películas, la Capitana Phasma no es lo primero que me viene a la cabeza. Personalmente, no creo que sea tan una historia de puente, no creo que vaya a tener, no creo que tenga ese carácter utilitario, que si sigue siendo un TVO que se aprovecha de la circunstancia para vender TVOs. Eso lo sabemos todos de un TVO de franquicia, bien. ¿Y de qué hay de Star Wars? Hasta ahí bien, pero no creo que la intención sea la de un TVO puente, la de un TVO de, mira, la historia que hay entre episodio 4, episodio 5, entre, no, no. Yo creo que sí, es la historia de Phasma entre episodios. Sí, pero, pero, bueno, puede, quiero decir, igual termina bastante antes de que empiece episodio 8, sobre todo si la serie se queda corta, entre comillas. Tampoco sabemos cuánto tiempo va a pasar entre que pasa esto y aparezca en la película, no digo entre el principio y la película, no tengo ni idea. Sí que tengo la impresión de que han aprovechado para presentar, entre comillas, algún personaje que va a salir en la película. Sí. Sí. Sí, sí por las fotos que habían salido recientemente. No le he prestado especial atención al resto de personajes que salían, tampoco es que pareciesen ya. De todos los personajes del TVO, sí, me da, me da que sí, pero bueno. Buah. A ver, a mí la sensación que me deja al final es pues cuando era chaval me flipaba con Star Wars y cualquier TVO que veía que pusiese Star Wars me lo leía y después pues el dibujo era bastante malo y el guión era bastante malo y bueno, pues era bastante decepcionante todo, pero eh, era Star Wars, es lo que hay y ahora creo que dicen bueno, la gente seguramente ya ha aprendido, si les vendemos la misma mierda con la misma forma no van a picar. Mira, mira, mira qué dibujo tiene, míralo. Quiero decir, cómo ver a Fasma y no decir, joder, cómo mola. Bueno, pues venga, traga, porque al final tampoco hay mucho más. No sé, sigo creyendo que es interesante, que del personaje sabemos tan poco y está en una posición tan interesante que se puede hacer un tema interesante con ella. El problema está en que este TVO no lo hace. Quiero decir, puede que lo haga el número 2, el número 3, no lo sé, yo creo que el dibujo de Checheto me animará a que los lea, pero esto es un número 0, esto se puede solucionar en 6 páginas. De, ey, cómo te, en un flashback en pleno TVO, ey, pero cómo te escapaste de aquello, ja, pues me escapé de aquello de esta manera, no hace falta contar cada detalle y ya está. Con lo cual, pues bueno, aquí nos ocupa todo el TVO, nos plantea la trama, por lo visto, a plazo corto del propio TVO, presenta de refilón a algún personaje nuevo, no sé, no sé, lo veo, lo veo muy, lo veo insuficiente en general, a nivel de trama, a nivel de Checha, me imagino que no tendrán prisa ninguna, que querrán sacar sus 6 TVitos y luego ya veremos si si pita después de la película en diciembre, pues otros 6 o lo que sea, pero no sé, tengo esa sensación de que este TVO podía ser mucho más con este equipo creativo y han optado por la vía más segura. Sí, probablemente sí, pero bueno, sin más, a ver, es resultón, es bonito de ver, no es tampoco un TVO que digas, jo, es que no se puede leer porque madre mía, qué ritmo más malo, qué sin sentido todo, qué tal, no, o sea, es coherente, está correctamente montado, de hecho, en algunas partes tiene buen ritmo, realmente, es como, no, hostia, estamos aquí siguiendo al personaje por estar en una situación apretada, es como... Pero todo el número para esto es un poquito... Sí, es un poquito bañado, es un poquito como, joder, cómo os habéis recreado, además, es decir, incluso a veces de lo bien que dibuja el cabrón del Checheto, me parece que, o sea, es como, mira estos Tais, vamos a aprovechar, mete más naves, explosiones, observa qué bien hago los Tais, la antenita aquí, tal y cual. Claro, algo que en una película o en una serie de televisión sería una secuencia de acción rápida, vibrante, relativamente corta que te mete de lleno en lo que es capaz de hacer el personaje y cuál es su motivación y a partir de ahí arranca. En este TVO, pues como es lo único que tenemos hasta la fecha, nos hemos quedado un poco, vale, y ahora qué? ¿Es un mal TVO? no, realmente no, pero es un TVO muy justito que no sé hasta qué punto consigue que la gente se enganche a más, porque ofrece espectáculo, pero es un espectáculo vacío. Bueno, ya veremos qué es lo que pasa con este Journey to Star Wars The Last Jedi Star Wars Captain Phasma número uno, no sé por qué me hago esto en serie, debería haber hecho el TVO este y me paso al siguiente. Star Wars, Star Wars The Jedi Star Wars, preludio al prefacio del prólogo. Vale, venga, vamos a movernos al siguiente TVO que vamos a comentar esta semana, el tercero ya, que es también un viejo conocido y es también de una franquicia y tiene que ver también con una película. La fiesta de la franquicia, es del TVO, la película del TVO. Kingsman The Red Diamond, número uno, de seis, lo edita Image, en un TVO que uno diría, hostia, Mark Millar estirándose otro, no, 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 Mark Millar no, en este caso tenemos a Rob Williams y dibujando a Simon Fraser. En lo que es, pues eso, el TVO de, la película del TVO, es todo un poco raro tener una adaptación al TVO de, no es ni de lejos la primera vez que pasa, pero sigue siendo raro tener un TVO basado en la película. Venga, no vamos a decir cosas tan poco malas de este TVO, la portada, me mola, es de Frank Whiteley. Sí, claro. Es de Frank Whiteley, es que Frank Whiteley solamente sabe dibujar gente fea, bueno, no solo, también sabe dibujar a gente que se parece a gente que sale en películas, como en esta portada, y ojo, no es ninguna broma como dibuja Frank Whiteley, es que Frank Whiteley es un no, Frank Whiteley es el puto amo, puto pelota. No sé, por lo demás, el TVO, o sea, esperaba de todo, de él menos, menos un TVO medianamente decente, y me ha sorprendido que han sabido ofrecerme un TVO medianamente decente, el problema es que tampoco va mucho más allá. Me aburre soberanamente este rollo. ¿Te ha aburrido? No, no me ha aburrido, no me ha aburrido el TVO, me aburre el mero concepto, ya, es como, joder. Eso lo entiendo más fácil, porque bueno, es un TVO que nos pilla entre comillas algún tiempo indeterminado después de la película, con el protagonista pues lidiando con, entre comillas, las consecuencias de la película, con lo cual, pues bueno, pues tienes una secuencia... Y a las puertas de otra película, ya. Sí, sí, con lo cual, bueno, tienes una secuencia graciosa que aprovechan para darte una misión, pues poco seria, en la cual puedas hacer que el protagonista se luzca de manera desmesurada y tengas una secuencia de acción y después le tengo que lidiar con las consecuencias de esa escena de acción y eso lo sitúe ya en lo que es la propia historia, solo que no. Es decir, este TVO nos plantea por un lado ese, entre comillas, interesante concepto del retorno a casa del protagonista de, bueno, sabemos de dónde venías por la película y por el propio TVO. Eso lo comparten prácticamente sin muchos cambios. Después de todo lo que te ha pasado, ¿cómo sería si volvieras a casa? O sea, esa relación con tu gente, tu barrio, tu familia. El problema está en que el TVO, pues eso, tiene esa doble personalidad un tanto rara porque al mismo tiempo, claro, quiere seguir siendo su TVO loco de espías con su supervillano. Entonces, se queda totalmente descompensado porque dedica todo un tercio a ofrecerte palomitas al principio, todo un tercio central a presentarte lo que parecía que era el meollo del TVO y todo un tercio final a ofrecerte lo que es más fácil que sea el meollo verdadero del TVO que es el villano. Yo tengo un problema muy básico y a ver, quiero decir, muy de en serio a estas alturas con la de TVOs que llevas encima y ese es tu problema. El dibujo, el aspecto físico del protagonista no me cuadra, me molesta continuamente. No se parece al actor, no sé si se parece porque no lo recuerdo ya al tío del primer volumen del TVO y además hay algo en los rostros, en las expresiones faciales que me resulta insuficiente, insuficiente es como sois un poco sosías, un poco, os falta algo de personalidad, algo de chicha, esto es un TVO que lo escribió la primera vez Mark Millar, debería estar lleno de barbaridades muy gordas que pues tampoco... Barbaridades tiene en general, bueno, a ver, no nivel marmilar tal vez, pero bueno, tiene sus puntos, el asunto está en que sí que es cierto que el dibujo, por un lado, aunque esté basado en la película, pues realmente no consigue aproximarse al reparto de la película, con lo cual opta de alguna manera por hacer su propia adaptación, es un TVO sobre la película con otro aspecto y otra imagen, lo cual, pues bueno, es la salida razonable si no vas a hacerlo de la otra manera, pero es una salida un tanto incómoda cuando A, está claramente punto por punto acto seguido detrás de la película y B, has tenido una portada de Quietly con el actor. Es que es a lo que iba, que Dios nos libre de que pase ya de una vez esa época en la que las portadas no tenían absolutamente nada que ver con el dibujo y el arte que te vas a encontrar dentro. No, hombre, no, eso es una gran tradición del mundo del TVO, no se puede, no se puede desaparecer. Venga ya, hay que ser un poquito más honesto, quiero decir, el TVO está para vender el TVO. Bien, pues tienes que preocuparte de que el TVO quiera ser leído él solo, no solamente con su portada. Si no vas a vender un montón de números, uno y nada más. No lo sé, no lo sé, es una sensación rara porque hemos visto unos cuantos TVOs que no tenían por qué ver visualmente hablando con la obra en la que se inspiraban, hoy encontraban su propio camino. Anda que no hemos visto versiones distintas de James Bond, por ejemplo, últimamente, quiero decir, con dibujantes distintos en cada arco argumental. Sí, te iba a decir lo del Club de la Lucha, pero bueno, aquello bebía más de la novela que de la película, pero bueno, en cualquier caso, sí, hemos tenido múltiples aproximaciones a este tipo de problema. Hay TVOs, como la mayoría de los de Star Wars, por no decir todos, que básicamente han contado con intentar imitar la imagen lo mejor posible, hay otros que han buscado su propio camino, como las distintas interpretaciones de James Bond, que bueno, a ver, originalmente están basadas en las novelas. La idea que comentó Warren Ellis en su momento era esa, pero bueno. Y el asunto está en que ahora tenemos esto, que la trama bebe directamente de la película, pero la estética no. Entonces, el choque es un poco raro. Yo tengo el convencimiento interno de que si este TVO no lleva a Kingsman bien grande y gordo en la portada, vamos, levantaría la cuarta parte de las pasiones que pueda levantar, si es que levanta alguna, y pues, si no fuera porque esos lazos implícitos y tal, con la película y con lo que ya sabes de los personajes y su pasado y tal y cual, yo tampoco veo que haga nada especialmente interesante ni atractivo. Con una portada del propio artista de interiores, realmente, si nos hubiéramos cruzado con esa portada, hubiera sido todo mucho más fácil, realmente, pero las expectativas hubieran sido distintas. Luego el TVO te puede seguir sin funcionar, no hay problema, pero con una portada de Simon Fraser funcionaría todo mucho mejor, porque la de Quietly es la principal, esa es parte del problema, que decir, Fraser dibuja una portada, pero es una variante, lo cual es muy cómico, que tu portada de tu TVO sea una variante, con lo cual tenemos esa problemática extraña, si las expectativas del principio hubieran sido, bueno, si esto está basado en la película, pero bueno, lo mostraría en nuestro terreno igual que la película hizo lo propio con el TVO Secret Service y no pasa nada, y yo pues diría, pues bueno, igual no está tan divertido como esperaba, pero no está mal, el problema es que después de ese choque inicial de no es toda rajatabla con la película, mira este protagonista de Frank Whiteley, pues la sensación es muchísimo más pobre, porque las expectativas son totalmente distintas. Sí, estoy de acuerdo, pero vaya, que mi problema tampoco es tanto ese gol, como que es un TVO mediocre, punto. Como que, pues no, o sea, pero es que no se hace el favor, a ver, voy a ser también bastante serio, la serie original de Secret Service era bastante mala, era bastante mala y nunca me hizo gracia, es como, no sé qué mierda estás haciendo aquí Mark Millar, o sea, no puedo creer que esto sea un TVO de Mark Millar, quiero decir, no, no, carecía de algunas de las características básicas de Mark Millar. Sí, porque es anterior que hicieramos el programa. Sí, supongo, a saber de qué año de la polca es Secret Service. Más de cuatro. Pero, no sé, es como, pues, pues has pinchado en hueso y luego, claro, resulta que cogen, le compran los derechos a hacer una película y la película es más Mark Millar que la serie, que el TVO. Bueno, lo es de una manera distinta, pero sí, no sé, a ver, yo le tengo más cariño a la película que al TVO, es bastante gracioso. Es que el TVO es bastante árido, eh, te pasas números y números con el jodido tío allí, dándole, ay, al sobrino esto y lo otro y tal y cual y es un puto perdedor y es un puto perdedor todo el rato, todo el rato muy fuerte. No sé, no me hizo mucha gracia el tono, o sea, quiero decir, entiendo la idea que hay detrás, pero no termine de trasladarla bien. Ese rollo de sacar al chaval del gueto y tal y, entre comillas, pues, convertirlo en una especie como de gentleman, pero no puede sacar, pero puede sacar al chico del gueto, pero no al gueto del chico, no sé, es algo raro, la película lo dejó un poco al margen la idea, la mantiene al principio, ¿no? Porque, bueno, el chaval es espabilado y encuentra soluciones prácticas a problemas que parecían más complejos y tal y luego se centra en montar una peli disparatada a gente secreta o sea otra cosa. Y la verdad es que lo agradecí. Quiero decir, la película es bastante estúpida como ella sola, pero me lo pasé bastante bien con ella y el TVO, pues, se quedó un poquito ahí como, pues, aquel TVO y ya está. volver a tener en formato cómico una adaptación de la película es una cosa muy extraña y que no sea especialmente hábil, pues, me hace volver a pensar de que tal vez no es aquí o no de esta manera donde debería estar esta trama, sobre todo cuando la presentación del villano al final es tan torpe y tan vacía, porque lo presentan de alguna manera por separado. Es como, bueno, y mientras, dejemos al protagonista y sus cosas caseras y ahora centrémonos en el villano. ¿Qué está haciendo el villano? No está muy claro. ¿Cómo es el villano? Tampoco está muy claro, un poco cabrón. ¿Quién es el villano? Hombre, a ti te lo vamos a decir al final del primer número. Tampoco, tampoco vamos a hacer este guiño y tal de verlo así y tal pero que no se le vea la cara. No sé, no sé, es un TVO un poquito agotador y simplón. En fin. Sí, es un recurso de todas formas que nunca he acabado de entender muy bien en este tipo de obras. En plan, no, este es, quiero decir, más allá de, y al final se revela el malo y el malo es un personaje que ya has visto en la película o en el TVO y entonces, claro, por eso lo has mantenido oculto. ¿Cuál es exactamente el misterio de mantener al malvado oculto? Es decir, sabemos que es el malo. Es decir, sabemos que está haciendo el malo. Estamos viendo a... Sí, el malo es simplemente un malo que quiere construir un rayo de la muerte para chantajear al mundo entero y que lo tenga que detener a la gente secreta de Almohadilla 3. Dices, ¿por qué ocultarlo? No lo sé. Igual es alguien. No sé, bueno, sí, igual es alguien, ¿eh? En este caso específico. Pero que muchas veces no es nadie, es simplemente mantener una especie de suspense artificial durante el tiempo que puedas hasta que lo rebeles. Que puede ser el siguiente número en un TVO. Para que sí parezca el personaje más interesante de lo que realmente es. O puede ser dentro de 10 minutos y es una película. Una escena, pues bueno. Que a veces también hacen el clásico aquí estoy siendo súper villano y súper malvado y no se me ve la cara y de repente me doy la vuelta, salgo por la puerta y voy a mi fiesta y tal cual y no sé qué, donde soy, donde no sé quién. Totalmente distinto de esto. Bueno, pues... Ya veremos. O puede simplemente ser un brazo, un sofá con un brazo como Inspector Gadget. Eh, pero con un gato. Sí. Importante. Bueno, pues bien, pues está. Prescindible como el solo. Kingsman, pues... Yo qué sé, pues si os mola el rollo, pues seguramente pues algo os molará. A mí como el rollo nunca me ha ido especialmente, pues... pues no me va demasiado. Tampoco tiene mucho más misterio esto. Eh... Más TVOs. Esta vez uno de Boom. De título bastante curioso, además. Lazaretto. Número uno. De Clay McLeod Chapman y Jay LeBang. Boom. 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 Eh... Vale, o sea, es posiblemente el TVO más inesperado y extravagante que me he topado esta semana. Porque el contexto es totalmente normal. y conocido que es básicamente los primeros días de un año universitario con los primeros días de dos alumnos nuevos del primer año que llegan allí y todo ese mundo nuevo y el despedirse de sus familias, etcétera, etcétera, llegar al campus, intentar integrarse, patatín y patatán, con tu giro de amenaza biológica zombie. Y lo... Quiero decir, lo digo con tono de pregunta porque todavía no está del todo claro hasta dónde pretende ir el TVO. Vale, sí, a ver, eso forma parte del intríngulis, de la historia, el saber realmente un poco qué es lo que está pasando. qué es lo que nos encontramos entre medias para intentar hacerlo un poco interesante, pues que tenemos a dos personajes distintos entre sí, sobre todo dos protagonistas, digamos, distintos entre sí pero a la vez con muchos puntos en común, ambos solitarios, ambos un poco aislados y que se sienten fuera de sitio, que se encuentran en algún momento. Después les sucede toda esta cosa de, pues no sé, una amenaza biológica o una tos de la muerte zombie o lo que sea y habrá que ver un poco cómo van interactuando a partir de ahora pero tampoco, es decir, más allá de que vayamos a centrarnos un poquito en el retrato de estos personajes y cómo afrontan esta situación y un poco a través de esa interacción quizá los vamos conociendo mejor y tal, la historia en sí, lo que es la trama esta de ¡buah! ¡buah! Una fiebre zombie y tal, pues yo ya he dicho no hace demasiado que el rollo este ya de los zombies me está cansando. Ya, ya vale, ya lleva ya años y años y años siendo un tanto agotador. No sé, es interesante porque la mayor parte del TVO la invierte realmente en presentar a sus dos protagonistas porque por un lado tenemos a un joven de Chicago que por lo visto tiene algún tipo de juventud conflictiva y sus padres lo dejan en la universidad bajo amenaza de que se endereza o se acabó el dinero y por otro lado tenemos a una chica de pueblo de Indiana de familia religiosa que pues estaría más contenta en su pueblo pero sus padres la están un poquito empujando a la ciudad a la universidad que se abre y vea mundo dos personajes bastante dispares que pues dado su aislamiento mutuo entre comillas en este entorno en el cual no encajan a priori funcionan bastante bien juntos. El estilo de dibujo mola bastante es un estilo sucio ligeramente underground con una gama de colores amplia como ella sola aunque la apaga cada vez que le conviene y la satura cada vez que lo necesita y la verdad es que le da una textura muy 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 divertida al lo de divertida lo explico ahora al tebeo porque a ver en general un tebeo de amenaza biológica en entorno cerrado y gente que básicamente tose hasta morir pues divertido no es pero se muestra con un tebeo muy juguetón muy llamativo cada vez que lo necesita cuando tiene que apagar las luces y mostrar una escena nocturna una escena íntima en una habitación o este tipo de momentos se controla muchísimo y cuando ya toca mostrar locuras víricas aumentos en la violencia o cualquier otra escena más de acción sube el tono y en ese aspecto es un cómic cuyo ritmo es muy fácil de seguir si quizás le echaría en cara que es demasiado transparente creo que ya la primera intervención cuando vemos al primero de los personajes el masculino ya hay una alusión a unas fiebres no sé qué unos perros de los perros y tal el cómic no se anda con hostias desde bueno pues ya la página de créditos bueno la propia portada que es bastante chula por cierto tiene pues ciertas cintas amarillas de cuarentena la página de créditos tiene unos virus es por ahí flotando la primera página es una toma del campus tranquilo con una persona tosiendo en la que pone día cero y si la primera viñeta con diálogo habla de fiebres y movidas con lo cual pues el TVO va al grano rápidamente quiero decir la situación empieza más o menos normal y para cuando llega a la última página en un cómic que tampoco es especialmente largo de 24 la situación ya ha explotado por completo con lo cual el TVO deja muy claro de que va muy rápido decía lo de que hombre es muy transparente y a ver a mí a veces lo entiendo no soy una persona del todo racional siempre pero a veces me gusta que me den las cosas desde el principio como muy mascaditas para saber lo que me voy a encontrar y es como que bien que bien pero cuando el tema en sí mismo no me resulta especialmente atractivo que me lo escondan un poco me hace más interesante la historia sí pero cuando luego te topas el tema te sentirías engañado realmente ah que esto va de esta cosa que no me gusta sí podría pasar depende cómo lo hayas hecho ya ya pero no sé es como pues vale ya sé lo que me voy a encontrar aquí tarde o temprano vamos a tener aquí pues eso una cuarentena o un lío monumental con alguna clase de virus y tal si estoy contagiado no estoy contagiado cómo se contagia esto las reglas habituales que son siempre divertidas de explorar cuando te cruzas con una película barra TV o barra novela de este tipo el asunto de que sea en un campus universitario hombre me parece un entorno interesante para meter tu historia sí me tiene un montón de jóvenes descontrolados exactamente que cada uno va a lo suyo pero también creo que a ese respecto como tú me has dicho que acaba con una cuarentena gorda el primer número tampoco da mucho tiempo a que haya muchas dudas en plan hostia pues esto será yo que sé que la droga que está pasando fulanito está chunga y entonces a la gente le está dando un no sé qué o podría ser quizá que yo que sé los locos de la secta están lavándole el cerebro a la gente y entonces no hay algo en la comida algo sí algo en la comida quizá tal el aire que tenemos aquí al lado una empresa que no no juega con eso es decir no juega con el desarrollo y las dudas y el miedo inherente a no sabemos lo que está pasando porque quiero decir para cuando tienes el miedo de no sé lo que está pasando ya esto ha explotado sí lo que te preocupa no es el origen del asunto hasta donde llega lo que te preocupa es que te ha explotado en la cara da igual que da igual es que ya te da igual el por qué porque estás muy ocupado lidiando con el resto con lo cual pues bueno te has cortado las alas asumo que te veo lo que le interesa es ir por otros derroteros lo que no tengo ni idea es por qué derroteros imagino que lo interesante aquí es por un lado explorar el propio marco que te has dado que para eso lo has montado todo en un campus tus ideas tendrás y si el te veo de alguna manera va más allá que no lo sé pero me imagino que sí lo interesante es saber cómo está el resto hasta qué punto esto es algo localizado hasta qué punto otros personajes se unen a este dúo protagonista si el te veo va a ir más allá de la ciudad o no esto es una cosa que afecta a la ciudad al estado al planeta no sé hay múltiples vías interesantes también se puede quedar en algo corto en una historia corta de una cosa localizada muy específica donde exploremos a un puñado de personajes y ya está pero no sé me ha parecido una ranga interesante lo que tú decías tal vez demasiado obvio pero no sé no sé tiene un ritmo tan bueno que me funciona aunque sea tan sencillote sí es gracioso también porque aunque gran parte de los personajes aparte de los protagonistas con los que nos vamos a cruzar son jodidos clichés con patas en realidad tampoco dista mucho de a veces el tipo de especímenes con los que te puedes cruzar en una facultad no es como pues sí el tío que pasa droga el tío que pasa droga joder pero es que parece un cliché andante bueno yo no tengo la culpa de que incluso la gente de verdad a veces parezca un cliché andante a veces algunos universitarios pues luego no tienes otros problemas que son un poquito más extraños y que no sabes por dónde van pero el tiempo en el que salen es relativamente poco sí pero bueno quiero decir que cosas que igual en otras historias puedes achacar mucho a bueno pues ha querido tirar por el camino fácil el personaje reconocible sin ningún matiz sin uno lo que digo bueno pues aquí le doy el beneficio de la duda uno porque salen poco y dos porque a veces las personalidades a esas edades están muy marcadas entonces pues quien más quien menos a veces sobre todo si te los cruzas pues cinco minutos según te das cuenta con que compartes habitación la gente es así por eso es como cinco minutos entonces como joder ya me ha tocado yo que sé el raro que le encanta oír música ya me ha tocado desde el punto de vista de algunos de esos personajes secundarios nuestros protagonistas podrían parecer así de hecho la compañera de habitación de la protagonista femenina tiene una conversación de ese tipo como ya me ha tocado la santurrona de pueblo entonces desde el punto de vista de ellos el cliché son los protagonistas aunque sabemos que van algo más allá entonces lo hace bastante divertido esas primeras impresiones porque claro una situación de entorno encerrado como es esta cuarentena que parece ir planteando el TVO el hasta qué punto te conoces o hasta qué punto confías o hasta qué punto has dejado ciertas primeras impresiones va a afectar muchísimo a la toma de decisiones si yo espero sinceramente que se mueva un poquito por ahí el TVO más allá de bueno lo que pueda pasar con el resto y que sea un telón de fondo y tal pero que podamos seguir un poquito a los personajes y explorar un poquito esas relaciones en situaciones extremas que suele ser siempre bastante divertido vale pues dejamos este como decíamos que se llamaba lazareto es que hoy tengo los apuntes tácticos muy a desmano lazareto efectivamente número uno de Clay McLeod Chapman y Jay Levan para boom y vamos a ir con el último número uno de la semana no el anteúltimo el anteúltimo que prisa tengo tienes prisa por recoger tengo prisa tengo prisa tengo que ir a algún lado hacer alguna cosa no realmente pero vaya eh Made Men número uno de Paul Tobin y Arjuan Asusini para Onipress este TVO no ha resultado ser exactamente lo que yo creía cuando empecé a leerlo que es uno de esos TVO que nos plantea una de esas preguntas interesantes de hasta qué punto puedo hablar del TVO sin que sean spoilers spoilers pues en realidad todo lo que digas podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal del spoiler me parece sí desde la primera página hasta el último porque empieza con toda una declaración de intenciones en fin voy a intentar ceñirme solo a la primera mitad del asunto y si hablamos del número dos en algún momento ya nos extenderemos un poco más para que no estropearle todo el número uno aunque teniendo la portada que tiene en fin sí creo que habrá habrá que dar algún detalle sobre la protagonista pero bueno el caso es que es un TVO sucio oscuro y siniestro que abre con una patrulla de media docena de agentes de la policía siendo emboscados y tiroteados hasta la muerte con lo cual pues el TVO ya te deja bastante clarito los el tono del asunto sí y bueno pues a partir de ahí pues es cuando empiezas a entrar ya en el terreno más spoilerífico horrible pero en general digamos que no todo es lo que parece ni todo el mundo es lo que parece al principio de esta historia no porque la verdad es que este grupo de policías se encuentra en una situación desesperada que difícilmente tiene salida ninguna y al mismo tiempo la narración es de la protagonista que está en ese mismo grupo con lo cual pues a ver no intuyes que va a haber algún tipo de trampa porque bueno al principio crees que lo normal es que escapase de alguna manera o algo y el TVO te va mostrando que sus opciones son otras la duda que me genera realmente es estamos ante el enésimo TVO de venganza yo creo que sí yo creo que el TVO deja relativamente claro que por un lado es una historia de venganza por otro lado también es una historia de terror hasta cierto punto que se suele nutrir relativamente bien cuando se trata de una historia de venganza porque normalmente las historias de venganza las puedes contar simplemente como una justa retribución de al bueno le hicieron cosas y va a vengarse de los malos es muy maniqueo pero puede funcionar como película de acción pero el otro caso está claro evidentemente que al que se venga lo consuma su venganza y no ya hasta el punto de que al final se redime y decide o tal vez no entonces por esos derroteros es más posible que ese fin que sea la venganza empiece a justificar unos medios tan locos que lo puedas llevar al terreno del terror sin problemas no sé hasta qué punto es el objetivo del TVO porque en ocasiones parece tornar más super heroico tampoco pero lo bordea peligrosamente entonces precisamente esa falta de definición en este primer número lo único que me incomoda el TVO sí porque la verdad es que lo demás se hace bastante intrigante todo el rato nos va presentando una serie de personajes tampoco muchos pero lo suficiente es que dices tú y tú quién carajo eres y de dónde sales y por qué pareces molar tanto como seas quien seas y al mismo tiempo el asunto el estilo artístico que se elige aunque es verdad que es un poquito sucio me parece a mí que entre comillas es más el color el que lo ensucia que el dibujo en sí mismo sí porque opta por opta por monocromos con cierta frecuencia el color es de Gonzalo Duarte por cierto entonces no hay mucho problema por ejemplo a la hora de descodificar lo que es la viñeta no tiene esos problemas que a veces tiene las tintas son un festival también sí pero en general uno no tiene problema para ver lo que está pasando en el TV es decir ni tiene unas composiciones de páginas raras ni unas formas de las viñetas así que se salen de lo normal que te obligan un poco a decir qué está pasando aquí que sea sucio no tiene por qué llevar a que sea confuso no si está bien hecho o que sea deliberado vaya entonces bueno es un TVO a ver no soy muy amigo del giro entre comillas que propone el TVO pero teniendo en cuenta que también me he tragado historias donde bueno había personajes un poco digamos en la misma línea más o menos de lo que tenemos aquí pues esperaré un poco a ver qué pasa es decir si realmente es una historia que no va mucho más allá de esta historia de venganza y tal y cual pues seguramente no pase del segundo número y me olvide de él y dentro de un mes no sabré ni qué colección era cuando me digas el título si consigue añadirle una capa extra si consigue añadirle algunos personajes adicionales interesantes bueno bueno veremos no sé no sé a mí el giro me ha gustado o sea te pilla totalmente fuera de onda el giro dices tú vale venga sí con dos cojones por qué no adelante con todo aparte del giro pese a todo y de luego badass o no que pueda ser la protagonista vemos que tiene más fondo que eso que no es simplemente el clásico caso de tener un personaje protagonista que es tan badass que es bidimensional y es de acero y nada le perturba excepto la necesidad de destruir a sus enemigos no estamos aquí ante cualquier tipo de Schwarzenegger ni nada parecido la protagonista tiene muchos más matices que eso si un pasado más o menos interesante una serie de contactos curiosos etcétera etcétera y luego está por ver dado que el TVO pega hacia el final un salto de seis meses como toda una serie de eventos afectan a toda una serie de personajes secundarios entonces porque claro y cada uno de ellos qué perspectiva tiene sobre la trama central y sobre el camino que sigue la protagonista con lo cual yo creo que es interesante pero al margen de lo llamativo de la premisa de la trama o de sus giros a mi el dibujo me ha encantado o sea el estilo artístico en general el dibujo y el color me ha encantado para el TVO que se le pega de maravilla y es un estilo que me encanta está bien está bien quiero decir no entra dentro de mis grandes favoritos pero está bien como digo a mi excesivo en su medida justa a mi mientras no me hagas trabajar el ojo y la cabeza extra para intentar discernir qué diablos estoy viendo en la viñeta no tengo problema que eres oscuro que tienes mucha tinta cargada que tienes unas formas incluso un poco desproporcionadas o tal no me importa no me importa mientras pueda seguirte la historia fácil es decir la narrativa fácil y en este caso es lo que pasa se sigue facilísimamente es decir el hecho de que tenga un aspecto visual un poco más oscuro un poco más decaído pues es una simple cuestión estética no narrativa entre comillas y bueno pues ni un problema está bien veremos una vez más pues dejaremos que algún número más nos indique hasta qué punto vamos adelante o no en mi caso al menos es terriblemente exagerado bastante exagerado la mayor parte del tiempo pero es muy expresivo y le pega y lo dicho al no ser confuso no impacta en el ritmo de lectura de alguna manera no hay momentos en los que te pares en una escena rápida porque el dibujo la ha liado porque hay una cantidad excesiva de texto no las escenas se leen entre comillas al ritmo que deben por decirlo de alguna manera hay ya cada cual pero me refiero a que en los momentos más tranquilos tienes más tiempo los momentos más ágiles pasan se suceden rápido y luego cuando quiere recrearse en lo horrible de algún momento se detiene el TV funciona muy muy bien a nivel de ritmo la chifladura de los giros pues bueno habrá gente le que dirá pues vete un poco a la mierda yo creía que este TVO no era tan loco y le siente mal el giro y habrá otros que no no sé en realidad mirado con una cierta objetividad el giro casi casi entre comillas debería darte un poco igual en el sentido de que porque has venido a leer este TVO y no las 10 páginas anteriores no porque estás leyendo una historia que a pesar de las sorpresas y el giro acaba de empezar uno acaba de empezar y dos tal y como está contado es hasta coherente hasta no es coherente es como pues sí a ver es una sorpresa pero tampoco es como si dijese estoy leyendo un TVO de Superman y de repente me ha salido Spiderman que está pasando aquí esto no hay quien se lo crea digo no y le pega con el tono el género sabes que has venido a leer un TVO más o menos oscuro más o menos de siniestro de terror y bueno que te arranque con un tema más o menos policial es curioso pero bueno enseguida se ve por donde van los tiros no la verdad es que está bien yo es de las lecturas de la semana que me han dejado un poco más ostras pues pues no eres del todo mi rollo pero pero estás bien bien hecho estás bien hecho ya me ha gustado mucho ha sido una de las novedades que más me ha gustado el lazareto me ha gustado me ha resultado muy curioso pero este es tan impactante que es más fácil que se quede conmigo sí el lazareto tiene más ese rollo un poco más indie un poco más no no es ya solo por la elección del estilo artístico sino porque simplemente bueno el lazareto de alguna manera tengo mucho más claro por donde va y va por lo visto por los roteros que me interesan pero el made man además de gustarme como el lazareto me provoca muchísima más curiosidad es una cuestión de énfasis luego igual termino leyendo un te veo si el otro no ninguno ambos pues vale pues venga ahora sí no el último de la semana ahora sí y el último de la semana o sea bien no tampoco es que en fin haya que alegrarse de estas cosas pero bien scales and scoundrels número 1 de sebastian girner y galahad para image un te veo que yo lo reconozco vi el título solamente vi el título y dije buah esto va a ser una cosa infumable alguna mierda de estas de fantasía heroica chusca rollo de y de mal hecho y mal dibujado cualquier título que tenga ese formato normalmente si hay alguna referencia mínimamente fantástica o medieval sabes que va a ser un te veo de fantasía simplemente por la elección del título total que después abro el te veo veo la portada y digo no estoy seguro de que esto sea exactamente la cosa chusca esta que creía que iba a ser y abro el te veo y veo la primera página y digo joder coño mira que cielo azul más bonito que está pasando aquí a ver si va a ser todavía un te veo cute un te veo hay no sé en plan pocholo el asunto el asunto está en que el te veo desde mi punto de vista es ambas cosas que es un te veo visualmente muy atractivo pero a nivel de trama relativamente poco interesante en lo que se refiere a este número uno joder poco interesante es que madre mía es el 85% de los principios de módulo de D y D y estás en una taberna sí más allá de la bueno pues cómica elección de la localización inicial el asunto está en que pues tenemos a nuestra aventurera protagonista que se nos presenta desde el principio su origen queda retratado de manera deliberadamente ambigua y se cruza con un agente a la cual pues acabará acompañando y formando algún tipo de grupo pintoresco de aventura con lo cual pues estructuralmente no es que sea la mayor novedad del mundo precisamente ese mundo en el cual habitan es un mundo de fantasía relativamente genérico tiene algunos atributos pintorescos en lo que a diseño de personajes se refiere y el estilo es tan exagerado y tan loco en ocasiones que da muchísimo juego pero por ahora lo único que tenemos es protagonista súper especial pero al mismo tiempo súper genérica embarcada en una aventura poco prometedora en una fantasía medieval a ver el TVO hace muy buen trabajo en hacer que la protagonista sea simpática pero hace muy mal trabajo haciendo que la historia en sí sea interesante eso es es como no pues la protagonista es simpática tampoco voy a decir interesante bueno más o menos vemos de qué pie cogea y ande y hemos visto este tipo de personajes cien mil millones de veces ¿qué pasa? pues que hombre pues el estilo artístico pues es súper bonito y es súper amable funciona muy bien funciona muy bien y tiene algunas algunas panorámicas de sitios y de cosas que dices tú pero ¿cómo puede hacerse algo así tan bonito? pero no seamos serios la historia la historia es la historia de siempre contada además para más de la manera de siempre también sí es una es una decisión muy muy curiosa porque es eso lo he dicho es un estilo muy ligero muy atractivo muy 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 llamativo adecuado para una historia ligera de aventuras pero al mismo tiempo la historia es tan ligera al menos por ahora y la presentación tan formal pese a todo es decir tan clásica que que de alguna manera le hace de menos por decirlo de no sé quiero decir uno esperaría que que un te veo con un con un aspecto visual tan llamativo y tan especial fuera precisamente eso algo más especial y no una aventura tan genérica no sé y al final es mayormente una cuestión de estructura al menos de este primer número y no haber decidido presentar a la protagonista de esta manera tan manida después no haber mostrado el clásico giro de después de esta secuencia de acción forzada vamos a hacer que esté un rato tranquila para que con captions y autorreflexión pueda contarte un poco más sobre ella yo el autor y ahora que ya lo hemos hecho y conocemos un poco más a la protagonista ahora vamos a hacer que se cruce con más gente y ponerla de camino en su aventura joder muchacho no sé es esa sensación permanente de que este TV ya lo tengo leído sí sí no totalmente y completamente es decir a mí me resulta pues eso el aspecto es encantador es muy muy agradable el que es charming sí es me encanta el color alegre este que tiene estos verdes estos bellos atardeceres incluso la nota es una maravilla incluso me gusta también el concepto general del diseño de personajes que a veces parecen sacados pues no sé de un videojuego tipo el win waker y tal este aspecto de que a ver los adultos son adultos pero nunca son como del todo no están del todo ahí son personajes ligeramente a veces no tan ligeramente caricaturescos tienen ese tono a veces casi de cuento infantil de libro de fábulas de relato ilustrado personajes muy llamativos cuyo diseño a veces se centra en toda una serie de conceptos muy básicos la propia protagonista tiene una silueta muy específica con la ropa que lleva es muy fácil distinguir a nivel de color por el diseño facial el asunto del pelo incluso el personaje que se nos plantea en la página final a modo de cliffhanger como no porque claro que hay un cliffhanger visualmente es muy llamativo muy reconocible con dos formas y dos colores lo tienes hecho si igual alguien también cuando hago esta comparación y después lee los tebeos o ve los dos tebeos igual me pega una torta pero me ha recordado visualmente y con las diferencias que tiene también con Izer un poco hombre a ver vale que es cierto que a veces Rubín en algunas viñetas le gusta estas esas caras de desconcierto o de sorpresa un poquito caricaturescas pero es verdad eso te iba a decir es verdad que Izer tiene un dibujo mucho más trabajado y tiene un color también mucho más intenso y mucho más hostia creo que entiendo por donde vas porque la parte de fantasía de Izer si que tiene esa condición casi a veces para hacerla más universal de de cuento de fábula por decirlo de alguna manera lo de fantasía clásica lo interesante que tenía Izer y que no tiene este TVO es que Izer era una especie de amalgama de mundos de fantasía donde realmente tenías un montón de cosas pero a veces muy mezcladas y a veces con con funciones digamos un poquito bastante locas porque como todo está mezclado pues la trama luego la trama va de lo que va y tenemos ahí también a un personaje humano lo que sea mientras que aquí el mundo fantástico pues no parece tener mucho más que lo que enseña no sé aquí ahora mismo lo que tenemos realmente es una perspectiva de unos personajes que te ves venir a kilómetros pues como los presentan luego podrán tener matices está claro pero son personajes que te ves venir a kilómetros en una aventura ligera hasta la fecha genérica con un misterioso antagonista en un mundo relativamente poco creativo dramáticamente hablando lo visual lo visual es muy llamativo pero tampoco es especialmente original la mayor parte del tiempo entonces es raro porque no lo usa para su ventaja quiero decir Green Valley también era muy conservador según qué diseños pero era parte del interés el intentar embeber el mundo que contiene dentro de nuestro mundo por razones de la trama Ether ya hemos hablado de ello Rat Queens también es una amalgama de aventuras genérico más de idea imposible pero claro ahí toma otros derreteros y hace que todos los personajes se comporten como unos auténticos gilipollas el tono es totalmente distinto y es lo que hace el TVO único entre comillas que es no realmente una parodia tampoco y si lo es es una parodia afectuosa la mayor parte del tiempo pero es un TVO muy autoconsciente es que a mí me da la sensación de que este Skills and Scounders es el tipo de TVO que dices tú ahí va pues la protagonista es simpática y me gusta el estilo de dibujo y bueno es un poco montonera la trama y está todo un poco sobao pero voy a darle una oportunidad y te descubres al cabo de seis números diciendo no sé por qué sigo leyendo esto porque la verdad es que sigue siendo bonito pero es un poco la trama de siempre y es que no me está no me está contando nada luego igual se descubre y encierra más de lo que parece y bueno veremos pero el arranque no es especialmente prometedor no el asunto es ese es que con un arranque como este pues después este es creo el único TVO de esta semana y mira que yo para eso no me suelo fijar demasiado pero tiene alguna viñeta que me hace fruncir el entrecejo alguna vez ya he hablado de alguna viñeta que por lo que sea me llama la atención en algún TVO normalmente son estupideces quiero decir porque leemos TVOs malísimos o bueno o bastante malos contados bastante marranamente pero hay aquí alguna viñeta por ejemplo en una escena de acción donde la protagonista salta por encima de un personaje que pues no lo veo quiero decir es como pues el personaje está puesto como un está a punto de recibir un puñetazo en un poco más adelante un poco más adelante está a punto de recibir un puñetazo y como que salta en mitad del bosque y tal por encima de la cabeza del personaje y es como pues como que no la veo pero bueno puedo decir sin más a veces estás más acertado y a veces menos no hace demasiado teníamos una viñeta del Capitán América echando hacia atrás así con una patada a tal sí el evento esos momentos en fin pues tampoco es que fuese ninguna maravilla y después tan solo que unas páginas antes a ver si te digo bien en la página anterior sí efectivamente efectivamente esa viñeta y en la página anterior tenemos un momento en el que pasa ese tipo de cosas que dices tú creo que a eso se refieren cuando dicen que a veces no deberías hacer dos cosas en una sola viñeta es como personaje señalándola y tal y tal cogedla no sé qué no sé cuántos y al mismo tiempo al otro lado de la viñeta hay alguien lanzándole algo mientras ella lo esquiva es como están pasando demasiadas cosas a la vez en la misma viñeta y no especialmente bien contado es como no porque simplemente parece como si hubiese arqueado un poco la espalda para esquivar así es como no es dinámico no fluye bien no el estilo sencillote y en ocasiones muy cartoon y muy simpático del estilo no al mismo tiempo no se lleva demasiado bien con ser terriblemente dinámico entonces la mayor parte del tiempo funciona mejor como pequeñas estampas de momentos más como descriptores de acciones muy movidas o específicas todo esto sobre todo en la escena de acción entre comillas inicial que acompaña al TVO hace que funcione muy bien en ese terreno de fantasía de lo irreal de ver a la protagonista llevar a cabo cosas que sorprenden a los habitantes del pueblo porque no deberían ser posibles todo eso funciona muy bien cuando se trata de una pelea en un bosque más mundana más adelante y pretendes que con este estilo específico de pequeñas estampas pequeños momentos complicarte la vida según que viñetas es cuando se termina de estropear o cuando estamos menos afortunados en el TVO y esos dos ejemplos que has puesto son los principales hay algún otro pero son los dos momentos de igual la acción hazla más sencilla y cuando hagas espectáculo espectáculo propio del tono que estás manejando no pretendas hacer una coreografía elaborada en fin detalles tontos quiero decir que seguramente cualquiera que coja el TVO vea las viñetas y diga hombre joder macho menuda cera que le has dado que tampoco es pero ya no me saltan al ojo pero a mí me han saltado al ojo no ha sido el único me han saltado al ojo porque yo sé en otros momentos funciona muy bien pero cuando se ciñe a lo que le funciona sí pero es que pocas veces te encuentras un ejemplo a mí como lector que me parezca tan claro el rollo ese de no puedes meter demasiadas acciones en una viñeta es como no puedes hacer que pasen demasiadas cosas en una viñeta tenemos a tres personajes hablando uno señalando uno esquivando pero no lo has montado bien eso es no está se podrá hacer pues se podrá hacer se puede hombre que se puede hacer pregúntale a Marcos Martín si se puede o no pero no así es como no no queda queda raro no sé no sé es una decisión un poco rara a veces da la sensación como que hubiera cierta prisa en el TVO en ciertos momentos finales por llevar a cabo según qué cosas y si bien hay momentos muy simpáticos llenos de carisma que le funcionan muy bien al TVO en esa misma en esa misma secuencia en esa misma página hay otras viñetas en las cuales como comentabas no termina de encajar bien pero bueno son detalles menores de un TVO que tiene otros problemas como su mundo y su trama y sus personajes y ojo que es un TVO que me ha caído simpático que tampoco es que diga es lo que decías antes te puedes encontrar en el número 6 preguntándote qué demonios haces leyendo este TVO sí antes me pasaba más que ahora he de reconocerlo cada vez me pasa menos afortunadamente pero vaya que nadie está libre de esas cosas de oye qué es esto esto qué es el número cuánto de los muertos vivientes dices necesito bajarme de esta mierda hace dos tomos correcto aunque hayamos terminado con las novedades y este sería nuestro momento habitual para despedirnos recientemente hemos recibido una vez más porque es la primera vez que nos llega la petición que hablásemos de bueno pues los TVOs que leemos sí habitualmente más allá de las novedades y bueno todavía es algo que está verde y le hemos dado un par de vueltas y no tenemos claro del todo cómo implementar pero creo que lo vamos a hacer de manera semanal junto con el resto del programa es que nos resultaría muy complicado llevar el control de las colecciones que leemos sin llevar un poco pues lo que he leído esta semana es un poco raro sería un poco raro entonces teniendo en cuenta que tanto nosotros como los oyentes estamos todos acostumbrados a este ritmo semanal básicamente lo que pretendemos hacer a partir de ahora ya veremos de qué modo o forma es los TVOs que nos hemos leído cada semana de las colecciones que leemos habitualmente pues comentarlos tras las novedades no a ver comentarlos más bien casi listarlos sí que nadie espere otra media hora de programa aquí o sea que no nos da la vida no porque queremos seguir vivos y tal pero es decir preguntaban oye qué es lo que seguís leyendo porque claro a veces se pierde la perspectiva y hasta que llegamos a fin de año y comentamos las colecciones que más nos han llamado la atención del año a veces no se sabe si una colección hemos leído dos números seis o doce entonces bueno a partir de ahora lo que haremos será pues al final de cada programa comentar qué otras cosas esta semana han salido qué leemos normalmente es algo que haríamos con musicota y un nombre que molase o bueno que al menos fuera descriptivo lo de molar ya tal pero no tenemos nada de eso no todavía no hemos sido capaces a ver somos para los nombres somos lo peor y en este sentido también aceptamos sugerencias y serían más que agradecidas porque somos incapaces de dar con los nombres adecuados para las cosas sí porque música vamos a poner la que nos dé la gana sí hombre evidentemente entonces pero sí hemos estado barajando nombres y como no nos hemos decidido por ninguno pues por ahora la sección va a ir sin nombre sin música y a lo espartano efectivamente y ya si eso pues irá evolucionando en algo que parezca una sección eso es más o menos vale pues de todas formas como yo no he hecho los deberes esta vez no tengo aquí a mano una lista de las cosas de la semana pues igual mejor vas escutando títulos y yo pues voy viendo si o si no esta semana al margen de las novedades hemos tenido el número 30 de batman sí número 30 de batman que seguimos muy contentos la segunda parte de la balada de kiteman sí el puto hombre cometa este es terrible estamos muy contentos con este con este batman es el batman del bien ahora tenemos a clayman a los lápices pero bueno el batman de tom king y compañía por resumirlo de alguna manera nos está nos está divirtiendo bastante sigue también el 12 de champions que es una serie que está en la cuerda floja por llamarlo sigues leyendo champions después de 12 números pese a todo pese al evento en medio y pese a las cosas sigo leyendo champions la colección entre comillas vuelve a ser buena es un te veo de por qué cíclope es tan estirado mientras el resto de personajes molan tanto y cuál es cuál es la dinámica del grupo en torno a cíclope y es un te veo que funciona muy bien es la champions que quiero leer si dejan que sea así la serie por decirlo de alguna manera hemos tenido el número 2 de elsewhere que pues responde a alguna pregunta pero no a todas es una colección que está bien el 10 de hawkai no he leído todavía pero estoy leyendo hawkai pero vamos con devoción la verdad las cosas como son las aventuras de hawkai siguen sigue sus derroteros locos y chiflados está está muy muy bien y el retorno de algunos antagonistas en los números más recientes está mereciendo la pena tenemos el 5 de Iceman que sigue un poco los mismos derroteros que la colección de Jean Grey vamos a explorar un poco el personaje una vez que termine este arco inicial de explorar el personaje pues no sé muy bien qué pretenden hacer con la colección me bajé de Iceman muy rapidito y de hecho tampoco sigo leyendo Jean Grey aunque de vez en cuando picoteo alguna cosa no sé está está bien llevan un par de números por cierta manera entre él y sus padres y el tira y afloja sobre por un lado nunca han tolerado nunca han lidiado bien con su condición de mutante y ahora le toca revelar que es homosexual y quiero decir es un tema que funciona muy bien y bueno pues sale Juggernaut también para aquello de que bueno estos son superhéroes si vamos a tener una pelea a nivel de catarsis pero bueno es un truco que está funcionando el problema es lo que no sé cuánto futuro tiene hemos tenido el 12 de Jessica Jones que sigue siendo sí Jessica Jones sigo leyendo con bastante devoción aunque es decir que en este entre comillas segundo volumen de alias por decirlo de alguna manera por llamarlo de alguna manera aunque es verdad que cuando uno cuando uno leía no cuando yo leía al menos que yo no sé aquí exactamente los tiempos cuáles serían alias sí que me pillaba muy de sorpresa un poco esa interrelación que tenía la protagonista con el universo Marvel más superheróico pero aún así siempre era una interacción bastante ligera bastante desde la distancia bastante de canto mientras que el personaje ha ido evolucionando y ha ido teniendo tal relación con el mundo superheróico tradicional a lo largo de los años que ahora digamos que la intersección es más bien media ya no es esa baja intersección más o menos de tapadillo no sé yo no veo tanta diferencia entre alias y ahora en el estilo no en el estilo no es el mismo estilo son los mismos autores no pero sí que creo que aparecen muchos más superhéroes que lo que pasaba en alias a ver vale que el arco reciente está centrado en María Gil y el anterior y el anterior tenías a Carol Danvers cada dos por tres pero bueno la colección anterior de alias tenías a Daredevil tenías a Luke Cage tenías a Jessica Drew a Spider Woman tenías a Speedball tenías a Spider Girl por llamarlo de alguna manera pero tenías la presencia de Siel tenías a Scott Lang era un contexto distinto en según qué momento la diferencia es que antes iba cerca de una de una protagonista iba de una protagonista que no quería tener ningún contacto con ese mundo y que estaba alejado de ese mundo y entonces toda la visión que había de ese mundo era los raros estos de los poderes ya están jodiéndome otra vez pero cuando has tomado ciertas decisiones y ahora ya es un poco y ahora ya es más una cuestión de bueno pues para bien o para mal estoy metida en este sin dios de mundo es una evolución del personaje sí te toca lidiar con ello están ahí y no puedes ignorarlos que si un ciudadano a pie no puedes ignorarlos tú que tienes una hija con Luke Cage ni mucho menos es un TV divertido tenemos unas poquitas páginas de Javier Pulido además en este último número al margen de las habituales ah bien bien que me gusta Javier Pulido me gusta mucho Javier pero bueno ya en el anterior teníamos también sí joder para ciertos flashbacks que bueno pues son un son un deleite bastante divertido aparte de eso aunque no he leído esta semana sí que estoy siguiendo Iron Fist había un número esta semana yo me bajé a ver es exactamente lo que decíamos cuando hablábamos del número es decir es súper 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 prototípico pero a mí eso me gustaba a mí el TVO de Danny Rand va a una isla porque motivos ridículos y ahí hay un torneo de súper Kufu loco me gustaba es cuando se metió en conspiraciones raras y pretendió darle más volumen cuando me perdió curiosamente es como no el TVO estaba bien no hace falta que lo compliques todavía si quieres después de un primer arco vale pero no sé me acabó cansando hemos tenido un 20 de Spiderman esta semana ya bueno Spiderman la colección de Myers Morales si claro la buena bueno espera creo que me reenganché con la cosa aquella de Spiderman no pero eso es Spiderman le está cuidando por su bueno a ver esto lo sigue generando bendis también si si no pero hará como 5 números así que me desconecté porque es decir llegó el evento y arrasó si vuelves vuelve ahora vuelve ahora en el 20 si bueno pues igual vuelvo quiero decir porque me encanta el personaje y me gusta como las historias y tal que es Nico León quien dibuja ahora y la trama es otro de estos delirios locos de Spiderman que le funcionan también en este caso lo tenemos fuera de su zona de confort habitual por motivos chistosos y ridículos como suele ser habitual y es una maravilla no he tenido tiempo y a estas alturas además con el programa ya hecho como que tampoco lo voy a leer creo que tú le has echado algún vistazo al de Inhumans Once Future Kings el número 2 si más de lo mismo del número 1 me da un poco de miedo que insiste en meter personajes habituales de los inhumanos a destajo a cualquier precio y le está afectando un poco pero bueno sigue siendo un tema que está bien y no sé lo demás que The Wicked and the Divine número 31 es la última lectura adicional de la semana y The Wicked and the Divine sigue siendo The Wicked and the Divine es tan bueno como el primer número y es lo que hay entiendo que por la periodicidad los parones los arcos un poquito más extravagantes lo que sea le pueda causar cierta fatiga a la gente o puedan decidir leerlo como en bloques en vez de en esta en grapa pero pero es una maravilla serie es decir esto es una joya los momentos la evolución de los personajes los giros es puro amor es decir este equipo se conocen de más que de sobra y funcionan de maravilla y tiene de todo un poco y en fin bien pues estas un poquito las otras los tebeos de la sección sin nombre sí exacto los otros bien que aceptamos en serio no es broma aceptamos de muy buena gana sugerencias porque somos lo peor no os hacéis una idea de o sea lo que más nos cuesta a veces de hacer los programas anuales estos especiales y tal del aniversario es decir como coño vamos a llamar a esto tenemos post post-its llenos de nombres de arriba a abajo sí 20 30 nombres y son todos malísimos y son todos malísimos hasta que nos decimos por el menos malo así que aceptamos como siempre a través de facebook de twitter comentarios de ebox en el blog donde queráis ayudadnos por dios si correos electrónicos necesitamos vuestra ayuda para poder poner un nombre porque si no pensad que le vamos a poner un nombre de mierda eso va a pasar va a llevar algo utilitario va a ser lo vamos a llamar lista de tebeos o cualquier otra cosa genérica y ya está intentaremos que disimule con música eso te iba a decir y claro bueno dirás va pues lista de tebeos no es tan malo ya cuando no eres tú el que tiene que grabar una pequeña cortinilla diciendo lista de tebeos como si fueses medio bobo entre cómics presenta lista de tebeos no voy a volver a decir entre cómics después de haber dicho al principio del programa entre cómics pero entonces no podemos ser como Star Wars no quieres hacer doctoresdeltiempo.com presenta entre cómics presenta lista de tebeos no no me está mirando con cara asesina mejor lo dejo no no quiero lo que sí quiero es dar por finalizado el programa este bendito de esta semana y nada pues como siempre que si todo va bien nos esperamos de nuevo la semana que viene hasta la semana que viene es